Hola, mi nombre es Sandra y tengo 6 años trabajando aquí en Dental Arts. Soy mamá de dos niños hermosos, Freelín que tiene 7 años y Ryan que pronto tendrá 5 años. En mi tiempo libre me gusta compartir con ellos, llevarlos al parque, me gusta el clima de San Diego que siempre es tan hermoso y bienvenidos, espero verlos pronto.